Hola amigos, en esta ocasión quiero traer a este canal una noticia recientemente difundida en la prensa, digna de ser conocida para quienes practicamos el Go. Se trata del inventor del código QR, el japonés Masahiro Hara, ingeniero de la empresa Denso Wave relacionada con Toyota. Cuenta este hombre que cuando hace 27 años, en 1994, descubrió este código QR, no podía imaginar la enorme utilización que tiene en la actualidad. Pero lo interesante del caso, por lo que quiero hablar de ello, es que, como él cuenta, en los ratos de descanso durante la jornada laboral, Masahiro tenía por costumbre jugar al Go, y en una de esas partidas se quedó ensimismado mirando la imagen que desprendía el tablero, más rápido. Y ahí encontró la inspiración. Hasta ese momento en la empresa trabajaban con el código de barras, pero Masahiro comprendió que con algo similar a lo que estaba viendo en el tablero de Go, se podría almacenar más información y transmitirla más rápido. Y ahí nació el invento. En lugar de círculos blancos y negros, que es lo que se ve en el tablero de Go, el código utiliza cuadrados, pero la semejanza está muy clara. El código QR sustituiría al código de barras en el almacenaje de piezas para automóviles de su empresa. Y con el fin de acelerar el desarrollo y puesta en práctica de este nuevo código QR, liberó la patente. Por eso Masahiro no recibe ni un solo euro. Pero a pesar de ello, Masahiro afirma estar muy contento y satisfecho por haber ayudado a que la vida en el mundo sea un poco más fácil gracias a su invento. Y desde aquí queremos agradecer ese invento al señor Masahiro Hara y desearle que siga jugando y disfrutando de este maravilloso juego que es el Go.